Cuando veo el carro siempre me paro porque en realidad en las pescaderías de San Luis no hay mucha variedad y bueno siempre que he comprado ha sido de buena calidad, ha estado fresco. Hoy llevo una corvina y merluza y un pedacito de salmón, incomparables con los precios que hay en las pescaderías de acá de San Luis. Está bueno y lo que tiene, como te decía, lo que más me gusta es que hay variedad de productos, de pescado, ¿cierto? En las pescaderías últimamente conseguí filé de merluza y aleta de calamar o rabas ya preparadas y nada más. Entonces bueno, eso es lo que más me interesa por eso cuando lo veo siempre trato de comprarlo. ¡Gracias!